¿Qué tal, sobrinos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos al desmadre que es el café del tío Melter. El día de hoy es día de miércoles de memes con Melter. Creo que lo quitamos, pwe. Eleo. O algo así. Los memes miércoles de melelele. Los miércoles de memes con Melter. Y estén... El día de hoy vamos a estar revisando todos los memes que nos fueron dejando en el canal del Discord. Hashtag Memes. Como saben, los miércoles lo grabamos y lo subimos la próxima semana a nuestro canal de YouTube. Así que chicos, si nos están viendo desde YouTube, caiganse a Twitch, denle pulgar arriba, pónganos en los comentarios cuán fue su meme favorito. Y si están en Twitch, no olviden seguir dejando memes en el Discord y caernos en el canal de YouTube y nuestras diferentes redes sociales. ¡A su madre rata blanca! ¿Está bueno? El problema es que es un TikTok de hace como mes y medio, wey. A Instagram le está pasando lo mismo que le pasa a Facebook. Es así de, mira este reel, qué bueno está. Sí, wey, ya lo había visto. ¿Dónde? En TikTok hace como seis meses, wey. No mames. Nerviosilla. Wey, está re mamo. Foku, Kriker y Piedreta. Lo peor del caso es que le hicieron, o sea, a Piedreta le pusieron tremendo bulto. O sea, el degenerado Krikoso que dibujó esto, aparte le puso el bulto a Vegeta, porque seguramente, wey. A ver, ¿qué es esto? Este es de Ren, no entiendo. Bye. Necesitamos que alguien empiece a borrar los memes de Ren que sean así solo para Ren. Matemáticos. Derivadas con fracciones, matemáticos. Es una violación al Tratado de Barbaros. Insisto, por favor, que empiecen a borrar los memes de Ren. La tía ya borró el de abajo. Así de mal lo estaba. Sí, no, es que está bien que suban memes, pero subir memes solo para ti. O sea, subo memes solo para mí. Así como que qué chiste, wey. La tía puso este. Hablemos claro. No hay que salir, yo también. ¡Tengo sueño! Por eso me casé con ella, chavos. Ella me entiende. ¿Cómo vas a ser intolerante a la lactosa? Tolérala y listo, men. No es tan difícil. Un abrazo, un abrazo lobo. Olvídense de lo que dice. ¿Qué pedo con el Pikachu mamadísimo? ¿Qué es esto? 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 Ahí se acaba lo varoní, la barba, todo se va a la verga, wey. Cuando un cabrón que pesa el doble que tú te hace, te pone así, ya valió queso, wey. Valiste queso. ¿Qué es esto? Pinches simples, wey. ¿Qué pinches simples? Tortillería, mi tortill... Mi tor... ¡Qué pendejada! Es el mejor nombre de la puta vida. Tortillería, mi tortilla shonen. Mi tortilla shonen. Sí, a huevo, ¿no? Mamen, qué pendejo. Esos tacos, wey, se pasan de verga. El gatito conche, su madre. Hay dos tipos de personas mañaneras. A la verga. ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, ya soy como Vegeta. El cielo resplandece en mi frentón, en mi frentón a volar. Destellos brillan en mi entrada sin fin. Asiático. No me pregunten por qué, pero este cabrón es asiático. ¿Qué chingados tiene? Porque tiene una entrada, wey. Tiene una entrada como de types. Wey, qué pedo con la banda. Oye, dame un poco de lo que estás comiendo. Ya no hay... Chicos, si alguna vez me piden algo de comer y les doy, es porque me caen muy bien. Pero a partir de ese momento los voy a odiar. Ja, 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 ja. Mi ciudad, mis reglas, papi. Batman, debemos ir a ayudar. Un momento. Ahora sí. Puta, lo estoy oyendo, wey. Mi ciudad, mis reglas. Papi. Banda, ya tengo nuevo depa. Me lo dejaron barato. No mames. Puta, me tardé un chingo en encontrarlo. El olor a anciano se produce a partir de los 30 años. Chinguen a su madre, wey. ¿Qué olor a anciano, hijos de puta? ¿Qué olor a anciano? ¿Ah? ¿Ah? Pensa la verga. Puches morros. En una relación con Harry Osborn. Oh, toquita esa mamada. Te dije que dieras ti... Te dije que me dieras el titrio. El tritio. Estas son las consecuencias. Wey, al principio está muy bueno, wey. Una relación con Harry Osborn. Oh, toquita esa mamá. Hasta ahí está perfecto, wey. Lo del tritio está muy de la verga. Es difícil de leer. Me dicen... Seguro hablas con muchos. Supieran que solo hablo con mi amiga y me deja en vista. Yo mandándole mensajes a la tía. Luego a Rechito. Y luego a Raúl. Y en ese orden me dejan en vista. Soy el monstruo de Frankenstein. Pero a mí no me pareces un monstruo. Mira cómo guardo mis controles. Cabrón, qué clase de anormal monstruoso hace eso. Ah, quieran sus cables, wey. No. ¿Se ve? ¿Lo pueden ver? Wey, no mames. No hagan eso, wey. Ah. Ah, me duele solo de verlo. Sí es un puto monstruo, wey. La neta sí es. Recuerden, chicos. Cualquier cosa puede ser arte. Excepto lo que dibujó Bobby. Bobby antoja como los dioses. Bobby antoja como los dioses. No mames, Bobby. Te has pasado de verga, carnal. Sigue así. Vagina. Multiorgásmica. Se limpia sola. Preparada para parir bebés. Es deporte del tamaño de una sandía. Se desangra todos los meses. Pene. Ay, agüita muy fría. Me quedé chiquito. Por lo menos el pene sabe mejor, jaque mate. Qué forma más fea salir del clóset en Facebook, wey. No mames. Cuando cumples 18 y entras al juego de la vida. Este juego solo se detiene ante una emergencia. Llorar no es una emergencia. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Dolió en la adultez, wey. Directo en la adultez. Venía por limones y papa, pero mejor ven otro día que no esté acomodado tan bonito. Cuando quieren aumentar las ventas en Soreana, wey. 10 de 10. 10 de 10, chavos. 10 de 10. Bueno chicos, con este meme nos despedimos esta semana. Espero que les haya gustado este video. Esta transmisión en vivo en Twitch. Recuerden que si están disfrutando los miércoles de memes con Melted. Denle pulgar arriba, suscríbanse. Ahí donde dice el botoncito rojo. Denle la campanita. Yo sé que no sirve para nada, pero pues motiva a que YouTube nos muestre un poquito más. Estamos cada miércoles. Pedido de Amazon. Ha sido enviado. ¡Wii! ¿Qué me compraste? Aquí abajito en los comentarios pónganos cuál fue su meme favorito. Recuerden que ahorita, si se van a YouTube, ya tenemos el meme de la semana pasada. Y este nos sale la próxima. Si están viendo estos de YouTube, chicos, que haganse en Twitch. Lo estamos haciendo todos los miércoles los memes. Y vamos a meter un poquito más de contenido diferente al canal. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que se acaba el video, pero seguimos en la cafetería. Besitos a todos. Los quiero mucho. Nunca cambien. Nos vemos en el próximo video el viernes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!